Shalom, empezamos con Parashat Tazriya Metzorah, después de haber estudiado en Parashat Shmini con respecto a las leyes de Tumá que se recibe cuando la persona toca algún animal muerto y también estudiamos en la playa pasada con respecto a las comidas prohibidas ahora pasa la Torah a enseñarnos las leyes que la persona recibe impureza de su cuerpo por sí mismo es decir, no por tocar algo externo a un animal muerto, sino que de su cuerpo mismo o por causa personal, él recibe impureza, él se considera impuro y se divide en dos partes, lo que vamos a hablar, primero se habla con respecto a cuando la mujer da a luz bien sea un masculino, un femenino, la mujer, la Torah fija que la mujer queda impura por cierto periodo como vamos a ver, y también todas las leyes que tienen que ver con el Metzorah el Metzorah es lo que es conocido como el leproso, es que también es cierta impureza de todas maneras, ¿por qué la Torah después de haber hablado de la impureza de los animales habla de la de la persona? ¿por qué no al revés? así como en Masebera y Jit, en la creación del mundo, primero fueron los animales creados y luego como último fue creado el hombre, así también cuando se habla con respecto a las leyes de Tumá, de los animales, o que por medio de los animales y después del hombre va en esta secuencia y esto otra vez le vuelvo a recordar a la persona que no tiene que tener altanería ni sentirse elevado, sino que tiene que saber de que él incluso fue creado después de los animales le viene a decir a la persona que sepas que si no haces tu cometido, tu objetivo en este mundo sos más tarde incluso que los animales, al contrario, si haces lo que tienes que hacer entonces al revés, ahí sale que todo fue una preparación para la creación del hombre que es la realidad más elevada de toda la creación empieza la Torah contándonos con respecto a la mujer la mujer bien tenga un masculino, bien sea un femenino la mujer queda impura y esa impureza tiene dos partes la primera parte, si, nació un varón son siete días de impureza que en esos siete primeros días está impura como si fuera nida está bien, como una mujer que es considerada nida que tiene su periodo mensual entonces las mismas alajot tiene y después tiene otro periodo de treinta y tres días los cuales se las llama que son días de pureza pero porque son pureza, no son pureza no está pura al cien por ciento porque de todas maneras no puede comer Kodashim no puede comer cosas sagradas y no puede entrar al Beit HaMikdash pero de todas maneras se la considera pura porque si llega a haber sangre en esos días nosotros decimos que esa sangre no es una sangre impura esa sangre seguro es sangre pura de todas maneras y vengo y reitero que Hasbe Shalom no entender de nada lo que lo hablamos especialmente en estos shiurim nada de alajá, no estamos hablando solamente por arriba contando lo que la paraya nos cuenta para conocer y nada más no se puede sacar de acá ningún tipo de alajá para nada tengo que advertirlo para que no haya ningún tipo de error Hasbe Shalom de todas maneras si nació un varón son siete días que tiene ley de nidad y después otros treinta y tres días que se considera que está pura con respecto a la sangre pero está impura con respecto a que no puede comer nada sagrado y no puede entrar al Beit HaMikdash si nació, si la mujer dio a luz una niña femenino más alto, hasta ahí son catorce días el primer periodo que es considerado como si fuera nidad y después sesenta y seis días que no puede tocar nada de sagrado ni ir al Beit HaMikdash si es masculino si es un niño entonces son siete y treinta y tres y si es una niña son catorce y sesenta y seis y ya hablan los comentaristas por qué acá así por qué acá así no malentender nada todo tiene su motivo y por supuesto que es todo Ratzon Hashem es toda la voluntad Hashem solamente estamos conociendo el tema ahora después de estos días bien sea ya sea en el día cuarenta y uno para un masculino o para uno o para el día ochenta y uno si nació una niña empieza el proceso de purificación de expiación total de que ahí la mujer tiene que traer un sacrificio dos partes tiene que traer un quebes una oveja si en el primer año y eso es para Olad es considerado Corbano Olad y como nosotros sabemos Corbano Olad viene a expiar sobre las malas pensamientos y la pregunta es qué mal pensamiento acaso hay quienes quieren explicar de que viene a viene a expiar el pecado de Jabá de la primer mujer de la creación la cual ella pensó comer de el árbol prohibido ahora la mujer después de haber dado a luz tiene posibilidad de arreglar ese problema por medio que trae el Corbano Olad hay quienes explican de que no de que la mujer tuvo un mal pensamiento en el momento que estaba dando a luz ya que sufría mucho entonces la mujer viene a expiar sobre ese mal pensamiento y tiene que traer aparte un toru o un benyoná que son pájaros y esto viene para Corban Hatat y Hatat dijimos que viene por cierto pecado siempre por lo general entonces acá qué es lo que viene a qué pecado hizo al contrario ella vino mamá ya ella hizo una misión muy grande trajo un niño una niña al mundo hace entonces acá hay quienes explican de que viene a expiar el pecado de Jabá por sí mismo de que comió el árbol de la sabiduría no solamente que pensó comer sino que por la acción por sí misma viene acá vemos entonces el gran nivel que tiene la mujer en esta situación que puede arreglar el pecado de Jabá y hay quienes explican de que no porque con respecto a la mujer por sí misma que ella pudo haber jurado de algo erróneo en el momento de que estaba pariendo que estaba dando a luz por el gran dolor que tenía de todas maneras este es el corban la mujer tiene que traer un corban para Olá de animal y un pájaro para Hatat y si no puede entonces trae dos pájaros y el cohen hace uno Olá y uno Hatat y con esto la mujer queda totalmente pura y ahí sí ya puede volver a comer cosas sagradas o entrar al Beit HaMikdash hasta la parte donde le corresponde a las mujeres y pasa la torada contarnos ahora con respecto a la Sarajot del Metzorah el Metzorah es el leproso vamos a decir en general que hay que saber que esto de la Tzarah viene está escrito en los comentaristas que es una señal que Allem hace es una maravilla que Allem hace con Am Israel de que cuando Am Israel habla la Yon Arra Allem hace que salga Tzarah que salga lepra en el Yehudi y esto es algo que especialmente con respecto al Yehudi en la forma en la cual aparece y como aparece y como se cura y todo el proceso es algo especial con el pueblo de Israel que Allem hace que por el pecado de la Yon Arra aparece esto y esto lo ayuda a la persona a poder rápidamente volver en sí y hay Midrash que dice que no es solo la Yon Arra que hay 10 motivos por el cual viene pero no vamos ahora a entrar de todas maneras esta lepra puede aparecer en varias posibilidades o en el cuerpo o en la ropa o en la casa de la persona hay que ver cada cosa por sí misma solamente para entender vamos a decir algo pequeño solamente que hay que saber de que si dicen los comentaristas que hoy por hoy vemos que la gente mucha gente de Hasbe Shalom los que no se cuidan de Shmirat Alayon de cuidar sus palabras de todas maneras vemos que no le pasa nada a la persona y esto no dicen los comentaristas esto no es un nivel esto no es que avanzamos esto es que retrocedimos ¿por qué? porque antes la Neyamah y el cuerpo estaban en una buena sociedad entonces el cuerpo rápidamente reflejaba lo que estaba pasando por dentro con la Neyamah y se revelaba la lepra y entonces la persona podía le taquen hoy por hoy que hay tantas están peleados el cuerpo y la Neyamah tanto viven juntos pero de todas maneras hay una barrera muy grande entre ellos está tan oscuro que el cuerpo ya no obedece y no muestra lo que está pasando por dentro entonces sale que hoy por hoy la persona hace cosas mal con su Neyamah y el cuerpo no lo está reflejando entonces no es que se avanzó se retrocedió de todas maneras empieza la Torah contándonos con respecto a que si aparecieron cierto tipo de manchas en la piel de la persona blancas no vamos a poder entrar en detalles de todas maneras va al Kohen el Kohen mira y si los pelos que están situados en el lugar de la mancha se pusieron ellos también se hicieron de color blanco entonces el Kohen ahí dice que está Tamé y realmente la persona queda impura es importante que el Kohen mire y que también diga si el Kohen miró y vio que es algo que está impuro pero no dijo que está impuro entonces no está impuro vemos acá la fuerza que tiene el Kohen o el Raab que fija la alajada de todas maneras hasta que el Kohen no dice Tamé no se considera Tamé ahora si no se si no se los pelos de ese lugar no se transformaron en blanco entonces el Kohen lo cierra en cierta casa que no lo saca afuera del campamento pero de todas maneras queda cerrado durante 7 días y se lo vuelve a ver una vez y si otra vez no se expandió y no se y no se expandió la mancha entonces otra vez se lo cierra y después de 7 días de vuelta lo vuelve a ver el Kohen y si realmente no se expandió y está todo bien entonces ahí se lo purifica el Kohen dice que está puro y solamente tiene que hacer Tevilá y no tiene que traer ningún sacrificio solamente hace Tevilá y hace Tevilá a sus prendas y con eso él ya queda puro y se van a preguntar por qué si al final nunca se impurificó solamente estaba ahí guardado 7 días para ver qué está pasando si realmente está puro o impuro allá explican en los comentaristas que sí estaba un poco impuro no impuro del todo pero de todas maneras es cierto derivado de impureza entonces por lo menos si necesita Tevilá con esto concluimos el primer shiur y seguimos en la próxima Brajave Atzlaha ¡Suscríbete!